Cuando desperté, fue por una señal No tengo la energía ni mi tiempo pa' gastar Lo que no comienza bien No, 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 no Controla mi salud No me llames ni me llames No soy pa' ti, tú te lo puedes Te dejé el amor cuando fuera más fuerte Que te envía sin tu madre tan soltera